Muy buenos días familia de Despierta América, qué gusto saludarlos una vez más desde la ciudad de San Antonio donde continuamos trayéndoles historias y sorprendiendo a muchísimos más de los habitantes de esta ciudad pero en esta ocasión les voy a presentar a Alexis y Alfredo quienes viajan desde la ciudad de Laredo, Texas para continuar con el sueño del fútbol de su hijo. ¿Quieren conocerlos? ¡Acompáñenme! Padre e hijo caminan y recorren por carreteras cientos de millas a la semana desde la frontera con México para perseguir el gran sueño de un mejor futuro en el fútbol profesional en el que al igual que Miles, Alfredo y Alexis unidos, saben que lo lograrán a pesar de las dificultades financieras que afrontan pues además de la inversión en su traslado, sus clases son costosas en una escuela tan prestigiosa como la de Javier Saavedra exjugador de Tigres y ahora dueño de su propia academia con el que preparamos una sorpresa para ellos Y esta es una de las partes que más nos llena de alegría y es poder sorprender a más familias en esta ocasión con Javier Saavedra en su academia de fútbol Tigres aquí en la ciudad de San Antonio Javier, muchas gracias por recibirnos y Alfredo y Alexis Cerna de Laredo, Texas Javier, sabemos que tienes algo muy especial que decirnos pero primero que todo, muchas gracias por recibirnos en esta gran labor que tú realizas Claro, al contrario Paco, muchas gracias a Univision también por dando la oportunidad de darle una sorpresa aquí a Alexis Creo que ellos hacen un gran esfuerzo de venir desde Laredo para estar con nuestra academia Tigres San Antonio Y bueno, la sorpresa que tengo para Alexis y obviamente para su papá es que lo vamos a becar 100% para que forme parte de nuestro programa Así que, bueno, felicidades, enhorabuena Queremos aplaudir todos aquí, traemos el micrófono, pero un aplauso para Alexis ¿Qué te parece la sorpresa Alexis, el esfuerzo que haces tú de venir y ahora que Despierta América junto con la academia de Javier Saavedra de Tigres que hacen esto posible? Otra vez subí el nivel más alto, jugar con mejores equipos afueras Dime cómo te sientes, pero debe ser algo esto... Emocionado, estoy emocionado por todo el sacrificio que ha hecho de entrenamientos diarios, de años, de todo el tiempo y poco a poco se va viendo que todo el sacrificio que ha hecho tiene su recompensa De esta forma, Alexis ahora será parte de esta reconocida academia sin tener que pagar un solo dólar y así se enfoque en sus prioridades con el balón ¿A poco no les arrancó una sonrisa a ver la alegría de Alfredo y Alexis al recibir la sorpresa de parte de Despierta América y la academia de Tigres de Javier Saavedra aquí en la ciudad de San Antonio Nosotros con muchísimo gusto ser parte del proceso de jóvenes como Alexis para que continúen metiendo goles Para Despierta América, Paco Fuentes ¡Golazo, golazo, mi Paco! Eso fue un golazo de Despierta América, ¿no? Claro que sí, además imagínate, esa es la edad para que un muchacho pueda llegar a cumplir el sueño De llegar a algo... Y no sabes lo valioso que es poder mantenerse allí en esos deportes para cualquier niño La diferencia que hace en el crecimiento y el desarrollo, las amistades, es increíble El deporte es muy importante ¡Golazo! 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 ¡Golazo!